Siloé TV en Youtube, Siloé TV en Youtube, Siloé TV en Youtube, Siloé TV en Youtube, Siloé TV en Facebook Continuamos viendo el partido entre Argentina y Croacia que va ganando Argentina 3-0 Ya clasificó la final prácticamente, quedan exactamente 1 minuto 30 segundos para que concluya este partido Y nosotros viendo la panorámica de Siloé y también el partido de esta semifinal que le va ganando Argentina a Croacia Los niños divirtiéndose en los caminos, en las gradas, acá en el barrio de Tierra Blanca, en la barria de Siloé Y va concluyendo pues Contra Croacia Va a pitar el árbitro la final de este partido acá en Siloé, estamos viendo pues este partido de Qatar 2022 que va ganando Argentina En contados segundos el árbitro pitará, va a pitar el árbitro en este momento Y Argentina le gana 3-0 y clasifica, clasifica a la final del Qatar 2022 ¡Hola, voto! ¡Hola, voto! ¡Hola, voto! ¡Hola, voto! Gracias por ver el video.